buen día a todos soy el psicólogo diego y vamos a intentar terminar blasfemos esta vez porque estoy jugándolo un poquito fuera de stream y me encontré la última nana incompleta estaba básicamente no bueno ya habíamos revisado esa y la única que no registré que estaba en el stream estaba por aquí creo que no me acuerdo dónde estaba honestamente en uno de estos lados estaba bien escondido porque estaba en una pared secreta y eso pero básicamente con eso hablas con la persona que está aquí esa persona canta la nana ah bueno se la di cantaré como su barrullo y no está la transporta al mundo así que vamos a intentar completar lo más posible porque al final de cuentas creo que algunas cosas ya no se van a poder nos den al mundo de un sueño donde desbloqueamos una runa muy familiar del blasfemos 1 y también el otro jefe también lo maté fuera del stream y no lo guardé porque quería matarlo durante el stream lo cual es complicado porque pega es lo que pega es lo que tienes que hacer es un poquito tóxico tienes que no te puedes adelantar o mueres si te atrasas demasiado también mueres me ha llegado un mensaje no notificación de que otro stream en esta y obviamente tengo runas de defensa contra trampas madre arriba las bien claro es Si te vas muy rápido Este si Te mueres también No quiero hacerlo en el stream Porque no la quiero repetir Porque de verdad no es exactamente divertida Siento tus cabellos espinados Y ahora aquí no me marcan nada Pero creo que voy a aparecer ahí Voy a aparecer aquí Y voy a hacer un vuelo hasta allí Tendré que mover la plataforma Ok, quiero saber lo que tengo que hacer Tengo que mover la plataforma para que se quede aquí Si, es aquí de hecho Y devolverlo por acá Para agarrar el espejo de acá Si, entonces tengo que bajar Y hacer ese recorrido Seguid Así que bajar No, 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 no. Ah, entonces sí, desbloqueé eso. Probablemente se me desbloquea el huacán. Probablemente. Sí, ok. Yo básicamente debo de tener mucho cuidado porque... Ok, porque creo que nada más tengo una oportunidad de hacerlo. Ok, eso es por acá. 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 Sí, porque en el primero estaba casi imposible bloquearla o hacer algo. Y aquí básicamente tengo esta noción. Ok, parece ser el último beso para abajo. Aquí abajo. Aquí abajo. Debe, no nos ha matado a este. ¡Ah, vamos! Y... Semilla de cera. Así que vamos a ver lo que nos da ese hombre al cual tengo que editar y que va a ser de él. ¡Oh, peligres colmado de fe y adoración hacia mi divinidad! Vuestro fervor ya rebosa. Podéis marchar recordando siempre que aquí... Tengo que investigar eso. Podéis marchar recordando... Ok, ya... Full magia. O sea, ya lo... O sea, ojo. Quiero aclarar algo. Al otro tipo, al primero... Sí, exactamente igual, ¿verdad? Ah, al tipo, este... Al... Sexto. Bien. Están vigilando tus hijos. ¿Qué das? Hijo mío. Ahora estáis libres del castigo. Mi cuerpo se derretirá. Y formará parte de esta alta torre que podréis contemplar desde la lejanía. Y yo os contemplaré a vos a través de sus almenas. Id con las hermanas. Hijo mío. Penitente. Tomad esta prueba de agradecimiento. Salvado corazón sea. ¡Soy pu atmos! ¡Soy pubertad! Por favor Máximo, puede que tenga algo, gracias, llave prohibida y, bien, se Hedler Habéis adquirido la última de mis mercancías, venidente, debo pediros un inmerecido favor, devolved este colgante a donde ya nadie vela, a la habitación solamente habitada por los pasos resonantes de la soledad ¿Pero a la viejita? Creo que sí Ay, ya no está en la mano Oh, fuck Ok Ok Uh What the fuck is this? O sea, es que no entiendo, ¿están enredados a los paños, a los besos? O sea, es, es toda una clase de, de, de junkie house para manos gigantes Ah, bueno Hmmmmmm, hmmmm Debería ser éste, sí, es éste. Regresar ahorita me corroje toda la misión a la cama. Se va con el comerciante la liberada, pero no se recomienda nada más con la línea de voz. Ahora escucha su voz en off y también regresa el nuevo conjunto de misiones. Ok, entonces nada más absolutamente aparte de aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a alegrar al comerciante. No hay otra. Después de esto necesito revisar todos los... Oh, luz que me cegáis, la misma que abre al fin los candados. Sí, candados para el frío. Parece que es izquierda. Sí. El último. No, de rosario abandonado. Ok, ahora sí, ya vamos al 100% de lo completado en lo que se pudo, porque son diferentes determinantes los que te dan diferentes cosas. Y la última. Y esa va la última lombrecita. Vuestro rosario cuando pena llevéis y el cielo no tenga luceros. Apretad fuerte vuestro rosario en el pecho. Así os dará consuelo. Cuando pena llevéis. Así. Sí, ahora qué va a pasar contigo. Está preocupado con ella. Bueno. No. No, no. No, no. tenemos una mierda y 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 ahora a vengarla una espada de nuestra amiga que nos ayudó a detener el milagro pero pero si eso es como de golpe bloqueo golpe bloqueo golpe bloqueo ahora no me he inventado este sujeto así que probablemente me tomen resolver ahora si que si ella no nos va a ayudar aquí hay en la eternidad vamos a completar el sarmiento y ese instante de ella entonces creo que ya tenemos muchas marcas de martirio Puedo decir Santa De hecho podían matar a Kil Santa en el primero Pero más cercano Las nubes se abren ante vos Y derraman Comienza así la obra del alto dramaturgo El hijo Las nubes comienzan así la obra Estoy seguro que sí Perdón pero necesito checar esos dos recuerdos evitables Puede que me ayudan Quiero revisar el recuerdo de mi amigo De hecho Cuando Crisanta vio la sangre manada de su propio costado Comprendió que jamás podría evitar la encarnación de Belagro Al Chico Faradial lo del penitente Se lo había impedido en un largo y fatigoso combate Sí, al Chico Faradial Al frente de él mismo se encontraba a evitar Un rival sin ningún paragón Cuyo inusitado poder estaba alimentado Por las fuentes inagotables de su divinidad eterna Belagro lo había elegido para Como protector de su nueva obra Haciendo la impuesta a la penitencia original La del recogimiento eterno A larga espera hasta que El designio lo requiriese Y fue en la víspera del nacimiento De un nuevo icono celestial Y la gran obra divina Que aunaría los corazones Y se daría de vuelta la fe Cuando Viterno, padre de los penitentes Fue convocado Desde sí, batalla en la que resultó Ense de que Santo fue derrotado Venida que Santo se prostó Sobre las frías losas de piedra De aquel templo Que sabía que vivía esos últimos momentos Y contempló resignada Como aquella magna creación Emérgidas de los cielos ensangrentados Que lo propían todo Que el antiguo recinto sagrado Sería el lugar donde moriría Pero también donde iba a dejar una herencia Su fiera legado, su espada En aquel momento le gozó a cero Envuelto en cintas carmesí Lo hindió en su pecho Para bañarla con su sangre Con una valerosa ofrenda Costuma para un nuevo portador Que se antecedió a sus parados Juntos tras la metálica Impasibilidad de su yelmo Y los ojos que siempre Había mantenido vigilantes En su propia oscuridad se apagaron Quedaron sumidos en la oscuridad De su fe ciega, inquebrantable E imperecedera Me dolió Porque a pesar de que intentó matarnos Es como de esos tipos En que dices Qué buen rival Unas cervezas después O algo así Pero Pero me dolió Cesario Te sigo sirviendo Arquitectura Que mandaron la testa Que se han que enfrentar su Ok Vamos a ver Hombre de la Asha A vuestro servicio ¿Qué es eso del padre Abnegado? El padre Abnegado Usa el costo de Ferborda Las plegarias Bien Ahora Crisanta La figura de Crisanta El habrá dado una nueva Es esta Convierta la maniobra de esquiva Dependente del movimiento Casi instantáneo El milagro No te fallere Crisanta Muy bien Creo que esto ya es el 100% De la maniobra de esquiva ¿No? 99 Bueno Esta parte es la que me falta Te vengaré Voy a guardar Espero que no guarde Vámonos Los chat no incrementa Sarmiento y senta Yo no los uso Pero quiero ese logro Ahorita lo hago con una Una carrera Ok Algo me dice que esto va a ser tipo El salvador Te digo el Michael You ugly motherfucker Voluntad superior Padres incorpóreos e inescrutables La devoción misma Encarnada en vuestra ¿Por qué? ¿Por qué? Pese a ser coronado Con vuestra gloria Censuráis Mi presencia Junto a vosotros ¿Qué es? Esta oscura Tiniebla De clamores Sin respuesta Que me impide Conocer El propósito De mi nacimiento Son las mismas nubes Granate Que anunciaron Mi bienvenida Del grave Presagio De vuestra contestación Si este Enfrentamiento Es prueba De la dignidad De vuestra Ok Ya estos Están llenos Tengo Los ojos Ah que bonitos Que son Pero Ok ya Listo Semitas estrellas Los recuerdos De todas las armas Bien Ok ok Eso es definitivamente Daño de fuego Parece que no va a atacar Físicamente Así que Daño místico Creo Pañuelo mental Sí Estuve en corte Tuve lo correcto Ok Tengo algún Rezo Que me pueda ayudar En esta situación En específico Definitivamente Este Lo que yo Intento Lo tengo que dar A eso Ok Bien Ahí No 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 Y me va a servir definitivamente Algo con esto No me estoy curando No parece que pueda defenderme Tiene que haber dos fases Otra vez esto es demasiado fácil Ah Eso Justo con lo que lo quería matar Pero debe haber una segunda fase Esto fue fácil Suma blasfemia La segunda F*** El primero fue el papa Y ahora fue esto Me voy a ganar Tú no estés aquí No estás arriba de mi computadora Es un nichí Chuchuchuch Ahora lo comprendo Y por ello Os doy gracias De este dolor Es mi sacramento bautismal Que nos reunirá en comunión Para consumarlo En el que naceremos Como un nuevo símbolo encarnado Colmado de devociones El comienzo de una nueva era Para el milagro No El segundo salmo Ese es el final malo De hecho Ok Tiene que haberse así Aquí abajo Y acá tenemos que entrar A los de la derecha Antes de decir que todos se van a ver De frente Lo hemos hecho bien No, no lo hemos hecho bien F*** Con razón No me lo quiere dar O sea Se abre la puerta Pero si no lo coloco bien Este Ya Los coloque al revés Es que Esos son detalles De lo que no Esos son las cosas Que no me gustan De las musculas Hay Demasiados detalles Ok Entonces Los de arriba Tienen que señalar Para abajo Los de abajo Tienen que señalar Para arriba No me gusta Es que Estos son muy buenos Amento el favor De daño máximo Cuando el favor Está al máximo Amento el favor De daño Cuando el favor Está al máximo Regener el favor Automáticamente Amento la probabilidad De crítico Es que voy a cubrir En función Al daño Realizado F*** Bueno Es que si Estos son bien Ope La verdad Ya me lo debería De dar Sip Concienso De los enviados Sip Figuras quemadas Que son los restos Calcinados De alfueros Cuatro De los rescatados Otras razas Se nos marcarán Como digno La piel De aquel Que ejecute El último sacrificio Dice que Teóricamente Se pueden usar Bueno Ok Podrís usar Vale Ok Ahora se ha duplicado Al final Espero que esta vez no sea tan Ácido Como el otro De cierta manera Se pueden usar Ah Y si De los enviados Ahí está Bueno Se tiene que entregar Bueno Yo te invoco Cosa El salvajor Copia del salvajor El detalle está en que Es todo el diálogo Completo Pero lo podemos saltar Que es lo bueno Si este Que si sea Ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos allá! ¡Aaah! Ahora sí. Una la... Tercera suma blasfemia, supongo. Con moscas estorbándome las manos, claro que sí. Ah, esto no había estado. A mis ruegos respondéis con dolor. Sí, no se supone que existas. Dolor en la carne, más vuestra misma carne soy. Dolor en el corazón, más vuestro mismo corazón tengo. Ah... No sabría decirlo. Vuestro legado... No es otro que mi castigo. Mi hijo... Yo no escogí esto. Y yo moriré. Moriré reconciliado... Con el misterio de haber nacido. Todos. Todos. La devoción de tantos se hizo carne... Y sintió dolor. Esa aflicción llega a su fin. ¿Ya puedo llegar a mi fin? El cono cae... Y con él... Los designios y la caprichosa voluntad del milagro. Quiero... Quiero estar con mis amigos. ¡Oh, querido! Y vos ascenderéis... En cuerpo... Y alma... Atravesando reinos soñados... Hasta el más santo de los lugares... Cuna de todas las bendiciones... Al amparo de nuestras miradas... Donde quedaréis plasmado... En el lienzo de la luz... Y el tiempo... Yo no creo que ella estaba aquí santa. La penitencia... Ha terminado. ¿De verdad? Porque es lo último que me dijeron. La última vez y me despertaron. No sé cómo. Bien. ¿Hay algo más? Es lo que trajes. Ok. Pues va que va. Sería... Todo de plasmus. Todo. 100% de mapa. Casi posto completo. Pues sería todo por ahora. Es jugar. Fue un... Juegazo. Obviamente lo voy a jugar más. Pero intentaré... Informarme más en el aspecto del speedrunning. De este juego... Pues ya lo disfruté muchísimo. En el otro se te recompensaba por... No matar a la señora esa que te ayudaba. Y aquí se te recompensa por... No aceptar su ayuda. Este... Bueno, se te castiga por no tener su ayuda. Aún están trabajando... Me imagino que estarán trabajando en modos de Game Plus. Porque pues ahorita pues... O sea... No hay motivo para hacer un 2. Si no lo vas a hacer mejor que el 1. Y el 1 si tiene New Game Plus. Me da ganas de volver a jugar el 1. Pero... Quiero jugar otras cosas aparte. Pues va que va. Se lo cuidan. Se lo lavan. Me encantó este juego. Lo veremos más en el futuro. Y nos vemos en el siguiente directo. Bye.